Sí, sí, perdón Javier, ¿te escuchas? Hoy estoy en esta bella localidad de la colonia para preguntarle a los allegos por qué, cómo y cuándo utilizarían el poder. ¿Qué es para ti el poder? Es el poder... difícil. ¿Y a ti? ¿Qué es para ti el poder? Pues sinceramente no sabría que aceptar. Algunos no lo tienen ni claro. ¿Quién utiliza el marco? Es el marco mayor. ¿Y no te lo dejas? Pues no. ¿Quién tiene el poder en casa? Es la mujer, pero bueno, es el marco mayor. Bueno, José Javier, como ya has visto me he comprado dos piruletas, una para mí y otra para ti. Esta me la guardo y te la llevo mañana. Marta, para salvo. Así lo he visto. Así lo comentario. Bye, bye.